Tienes que pilotar la nave, tienes que hacer los experimentos, tienes que hacer tu trabajo. Eso ocupa el 99% del tiempo, hacer el trabajo, pero aún queda algo de tiempo libre para hacer otras cosas. Puedes aprovechar esos momentos para escribir o tocar música. Cualquiera que tenga internet en cualquier parte del mundo, que pueda acceder a las redes sociales, puede empezar a compartir experiencias de primera mano y sin filtro alguno. Ahora nosotros podemos compartir nuestra experiencia directamente. Y además es parte del trabajo. Quiero enseñarle a la gente, por ejemplo, cómo me corto el pelo, cómo me lavo los dientes, cómo voy al baño, cómo duermo, cómo hago cualquier cosa. Que la gente vea lo que es ser astronauta. Nuestro trabajo no es solo ese, pero creo que es importante inspirar a los jóvenes para que hagan algo distinto con sus vidas. Algo más grande de lo que podrían hacer de otro modo. Necesitan la inspiración, necesitan saber que hay algo más allá del mundo que han conocido hasta ahora. Ahora la Estación Espacial Internacional tiene buena conexión y podemos enviar vídeos a la Tierra. Yo cojo mi iPad y hago un vídeo. Hola, soy Chris Hadfield, me voy a cortar las uñas. Tengo un vídeo de cierto formato en mi iPad. Ahora cojo el iPad y lo conecto a un cable que lo transfiere a uno de los ordenadores de la Estación Espacial y de ahí pasa al área central de memoria. Ya tengo ese vídeo capturado en un núcleo central de memoria que tiene la nave. De ahí pasa una antena en el exterior de la nave que lo envía hasta un satélite geoestacionario. Rebota en ese satélite y llega a unas enormes antenas colectoras que hay en la Tierra, en el Observatorio de Nuevo México. Creo que de ahí vuelve a rebotar una vez más. Pasa por un descomutador enorme y se envía hasta llegar por fin a un ordenador en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas. Es parecido, pero es un poco complicado y requiere mucho esfuerzo. Pero yo creo que vale la pena. Uno de los logros técnicos más significativos de toda la historia de la humanidad fue el primer alunizaje. El primer humano en la Luna. Lo que lo hizo tan significativo fue que se emitió en directo en todo el mundo. Sin filtros, sin producción, sin posproducción. Lo que pasó, pasó. Creo que eso fue lo que le otorgó tanto valor histórico. El gran impacto de la tecnología en cuanto a la mejora de las comunicaciones es que permite absorber y modificar nuestro comportamiento a partir de algo que está muy lejos. Así la gente puede ponerse límites mucho más lejanos y puede tomar ahora otras decisiones sobre lo que quieren hacer con su vida y sobre cómo cambiar quiénes son.